Y la Superintendencia de Costos y Precios Justos anunció que realizará fiscalizaciones a panaderías aquí en Caracas. En el operativo participarán más de mil efectivos entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la SUNDE y una mujer. El Superintendente Nacional, William Contreras, informó que es necesario realizar este tipo de operativos por ciertas irregularidades como colas, acaparamiento y costos elevados. Estas son las zonas que vamos a atender el día de hoy, no van a ser las únicas. Bueno, como bien lo decía mi general, vamos a, si se quiere, es una experiencia piloto en el sentido de que acción, reflexión, acción. Después de esta operación, identificamos objetivos en la venga, calicuado, macarado, ejército que nos reclama mucho que no vamos para allá, sobre todo al personal de la SUNDE. Lo tenemos descuidado, Antima y El Paraíso, 147 panaderías en total. Y decidimos este eje porque es un eje crítico, nos llama mucho la atención el tema de cómo, cuáles son los mecanismos específicos que hay ahí. Autoridades indicaron que a nuestro país se llegaron recientemente 38 toneladas de harina de trigo panadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!